La canciller de Alemania, Angela Merkel, condenó las elecciones en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, previstas para el 11 de noviembre. Así lo expuso Merkel en el marco de su visita oficial a Kiev, donde se encontró con el presidente ucraniano Petro Poroshenko. La canciller agregó que las elecciones, condenadas previamente por varios países europeos y Estados Unidos, no van en línea con los acuerdos de Minsk que buscan una solución pacífica al conflicto. En este sentido, señaló que Berlín y Kiev continúan trabajando para lograr el despliegue de una misión de paz de la ONU en el Donbass. Por su parte, Poroshenko acusó a Rusia de estar detrás de las falsas elecciones en las repúblicas separatistas y torpedear de esa forma la falta de avances en la implementación de los acuerdos de Minsk suscritos en 2015 entre Kiev y Moscú. Para Poroshenko, los comicios del 11 de noviembre son un claro ejemplo de la falta de voluntad del Kremlin para el arreglo pacífico de la situación en el este de Ucrania. Poroshenko acusó a Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias!